¡Sánchez! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! Soy Chile. Encuentra el link de descarga en la descripción. Hola, ¿qué tal amigos? Alexis tuvo una semana perfecta en Francia. El niño Maravilla anotó el miércoles en el triunfo del Marsella ante el PSG de Messi Neymar por la Copa de Francia y ayer anotó un doblete en el triunfo 2x0 ante el Clermont por la Liga Francesa. El diario L'Equipe puso en la portada a Alexis despiadado. Gracias a un doblete del delantero chileno, el Marsella está a 5 puntos del PSG. Por su parte, la Liga de Francia en su página oficial dijo lo siguiente. Alexis elogiado después de recuperar su forma de antaño. Sánchez está retrocediendo años en el Marsella con su doblete ante el Clermont. Llegó a 4 goles en 5 partidos. El chileno, dos veces campeón de la Copa América en su país, empezó a despegarse en el Marsella y llegó a 13 goles y una asistencia esta temporada. Eso ha sido todo por hoy amigos. No olviden dejar su like. Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!